La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la red de Faros, presenta Hola, soy Antonio Olin y este podcast es el primero de una serie dedicada a la síntesis música. La síntesis en música se refiere a la creación de sonidos por medios no acústicos. Nosotros trataremos específicamente la síntesis sustractiva, que es la que consiste en el diseño sonoro a partir de ondas complejas. Estas ondas van a ser depuradas y van a ser moldeadas mediante diversos procedimientos para crear un sonido con las características deseadas. Por eso es importante, antes de entrar de lleno en el tema, entender el comportamiento de nuestra materia prima, que es el sonido. Un sonido se produce cuando un cuerpo vulnerable al movimiento vibra y la onda que produce se propaga por el espacio hasta afectar nuestro órgano auditivo. Este sonido va a presentar tres características principales, un volumen, un tono y un timbre. El volumen va a depender de la amplitud de la onda generada. Mientras más amplia sea la onda, más volumen va a presentar el sonido. El tono va a depender de la velocidad a la que vibre la onda. Mientras más rápido vibre, más agudo va a ser el sonido que va a producir. Mientras que el timbre va a depender de las características del contenido armónico que acompañe al sonido generado. Esas tres cualidades son las que vamos a aprender a manipular sintéticamente para crear nuestros sonidos. En otros tiempos, los compositores teníamos que ajustar nuestra imaginación a las capacidades expresivas de los instrumentos existentes. Ahora, y desde hace ya algunas décadas, por medio de la síntesis, nos es posible tener completa libertad a la hora de abordar una obra, empezando por supuesto por el diseño de los sonidos requeridos para plasmarla. La siguiente ocasión, les voy a hablar acerca de los intervalos y los armónicos, para después poderles hablar ya acerca de los osciladores y los respectivos procedimientos para empezar a generar nuestros propios timbres. Manténgase al tanto de las siguientes partes, vayan escribiendo sus dudas y nos escuchamos y leemos pronto. ¡Hasta luego! Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter, arroba Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América. ¡Quédate en casa! ¡Salva vidas!